Hola, yo soy Cuquín Victoria. Me toca el placer de presentar la siguiente canción. Es una canción que ustedes van a disfrutar, no solo por la calidad humana del intérprete, sino por su calidad musical. Se llama Sin Ningún Reproche, con mi amigo Zacarías Ferreira. Chúbale, chúbale. Yo te entregué de mi vida todo lo que tenía y sin embargo tú a mí no me correspondía. Mi corazón era tuyo, mi cuerpo y mente también. No valoraste mi amor y yo nunca te pude entender. Ya se acabó mi paciencia No tengo más que buscar Todo me ha quedado claro Ya te tengo que olvidar Sin decir palabras Sin ningún reproche Me voy y no vuelvo Miraré de frente Que tengas mucha suerte Y te bendiga Dios Sin decir palabras Sin ningún reproche Me voy y no vuelvo Miraré de frente Que tengas mucha suerte Que tengas mucha suerte Y te bendiga Dios Y te bendiga Dios Y te bendiga Dios Mi corazón era tuyo Mi corazón era tuyo Mi corazón era tuyo Mi cuerpo y mente también No valoraste mi amor y yo Nunca te bendiga Dios Nunca te pude entender Ya se acabó mi paciencia No tengo más que buscar Todo me ha quedado claro Todo me ha quedado claro Ya te tengo que olvidar Sin decir palabras Sin ningún reproche Me voy y no vuelvo Miraré de frente Que tengas mucha suerte Y te bendiga Dios Sin decir palabras Sin ningún reproche Me voy y no vuelvo Miraré de frente Que tengas mucha suerte Y te bendiga Dios ¡Suscríbete al canal!